Comunicadores portugueses asistieron al Congreso de la Patria Capítulo Comunicación en Guanare. De los principales medios internacionales que ven a Venezuela como una amenaza y es una amenaza porque nosotros buscamos la paz, buscamos el amor, somos garantes de toda la supervivencia de la especie humana. Este encuentro reúne a comunicadores alternativos, comunitarios y medios de comunicación público. Partido en el encuentro digital de comunicadores digitales del Estado portuguesa donde debatimos un poco, reflexionamos un poco cuál es el papel militante del comunicador digital en estos días enfrentando una guerra económica que se la están transformando en una crisis humanitaria. Nos sentimos muy orgullosos de ver bastante juventud comprometida, de ver bastantes argumentos y estamos seguros de que los comunicadores digitales de portugueses estarán llevando muchas propuestas al Congreso de la Patria que se estará desarrollando el día lunes. En la ciudad de Caracas, a nosotros nos tocó cumplir la tarea aquí y nos vamos muy llenos, muy llenos de aprendizaje, ese aprendizaje de la comunicación popular, de la comunicación digital, de la juventud, de la militancia dentro del Estado portuguesa. Este Congreso de la Patria asume las riendas colectivas en la batalla por la verdad de Venezuela ante las campañas de manipulación que emprenden los medios internacionales. Desde la Gobernación del Estado portuguesa reportó Vanessa Soto.